La Sierra Nevada de hoy dejó de ser llamativa para aquel pintor que en el ayer plasmara en un lienzo sus columnas torneadas. Muere lentamente por el peso del silencio. El indígena de la sierra teme que aquella fémina de caderas perfectas, de piel incomparable hoy marchita por el verano de la codicia y la inconsciencia del hombre, tiende a extinguirse. La implementación de acciones del modelo de desarrollo económico que hoy domina el mundo está acabando con la madre naturaleza. Para nosotros este territorio de la Sierra Nevada es sagrado, tiene una connotación especial, cualquier acción que se desarrolle en la parte baja repercute en la parte alta. Con el arrase de las entrañas de la sierra y la extracción de sus minerales se pone en evidencia lo que expresó hace un tiempo el mambo Ramón Gil de la etnia Roaca. Para nosotros, la profanación de los sitios sagrados es igual a atacar a una madre y sacarle las tripas, arrancarle los dientes y reemplazárselos por una dentadura postiza, sacarle un ojo y reemplazarlos por un cristal. De esta forma, está deteriorada la capa de ozono, dejando a la humanidad del sinsabor de un aire impuro, mientras mata la esperanza y agrega aceros a sus cuentas bancarias. Están ellos otorgando permisos ambientales donde no deben hacerlo, sin mirar el producto de los malos procedimientos de llevar a cabo ese tipo de licencias. Nosotros tenemos un caso muy palpable y es el caso de la construcción del río Ranchería, de la represa, cuando nosotros como pueblo huiwa dijimos no a esa construcción porque va a afectar a la sierra y vea los resultados hoy. El río Guatapurí se está secando, el río Vadillo se está secando, el río Ranchería se está secando y otras micro cuencas que también se están secando. Hoy es una triste realidad porque se está acabando la nieve mientras la esperanza duerme en los brazos de la injusticia. Hoy llora la Pachamama y mientras Jerancua protesta, también protestan en la sierra las cuatro etnias hermanas. Hoy el medio ambiente parece que es una realidad porque antes teníamos el ambiente entero, hoy tenemos menos del medio ambiente.